Después de estar dos meses viviendo en Australia, os voy a contar mi experiencia y algunas cosas que no se suelen ver en redes sociales. Como conté en el vídeo anterior, me he venido a vivir a Australia una temporada y quiero compartir con vosotros mi experiencia porque creo que puede ayudar y motivar a algunas personas que también están pensando en migrar a otro país. Ya llevo aproximadamente dos mesecitos por aquí. Según llegué, estuve haciendo house sitting, que es básicamente trabajar a cambio de alojamiento y comida. En vez de pagar con dinero, pagas con tiempo. A veces era un poco complicado llegar a según qué sitios, así que me alquilé una scooter, una motillo pequeña, para llegar a los sitios con más facilidad. Ya tengo una motillo, tengo una scooter alquilada y el otro día no me encendía. Vaya trama, tío. 15 minutos. ¡Qué mierda de día que oye! ¡No pasa nada, amigo! Y en cuanto a trabajo, lo primero que hice fue visitar un parque de camas elásticas. Como muchos sabréis, yo llevo haciendo parkour ya Croacias casi toda la vida, entonces trabajar en un sitio de estos para mí era lo mejor. Después estuve buscando más trabajos porque lo que quería era grabar y enseñaros los distintos tipos de trabajos que suele coger la gente al llegar, pero la verdad es que por mucho más que busqué y lo intenté, no me llamaron de ninguno. Este en concreto tiene muy, muy buenas reseñas. Se llama Wildlife Sanctuary. Me encantan los animales, entonces trabajar con animales sería increíble. Ni he llamado ni he preguntado ni absolutamente nada. He venido aquí, voy a poner una sonrisa y voy a preguntar si necesitan gente. Este sí, este se ve más fino. Vaya que sí. Y un día fui a un trabajo donde intentaron estafarme. El tío no me quería pagar. Empezamos el primer día de trabajo oficial, que es aquí. La persona que me ha citado estará al llegar. El trabajo es básicamente el dejar. La cosa es que el jefe ha venido ahora porque no venía y yo, pues bueno, echando aquí horas, el jefe no viene, le envío un mensaje, no me responde. Yo sigo trabajando, he hecho cinco horas y viene y me dice, no, hoy es prueba. Le digo, ¿cómo prueba? Le digo, cinco horas de prueba. Le digo, a ver, si es una prueba, me tienes que decir que es una prueba y especificamos cuántas horas son la prueba. Pero bueno, no hay mayor historia. No creo que me pague nada hoy y vendré mañana y vamos a ver cuánto paga por hora, a ver si este tío es un pirata. Moraleja importante. No hay que permitir que abusen porque al final, si todo el mundo permite marranadas, pues va a haber muchos marranos. Yo creo que hay que buscar un punto medio entre hacerse valer y si no tienes trabajo, pues saber la situación en la que estás y tampoco decir las cosas mal o ponerte chulo de más. Pero cuando hay una injusticia y algo no se hace correctamente, creo que también hay que saber decirlo. A ver qué pensáis. Quiero saber qué pensáis. También, según llegué, estaba lesionado y no podía entrenar casi nada. Así que este entreno fue de los primeros primeros que he hecho estando ya en Australia no lesionado. Tuvillo sí que me está avisando un poco, pero bueno, me deja entrenar. Y después, la scooter que tenía y tengo alquilada, no me paraba de dar problemas y dije, mira, lo mejor va a ser comprarme una moto. Pero también hubo y estoy aún solucionando algunas problemillas. Tengo una noticia buena y una mala. Tenemos nueva motillo. Buah, esta sí que es una moto de verdad. Pero la noticia mala es que no tiene matrícula. Hay que matricularla. Y encima el otro día me empezó a dar problemas porque no le hicieron el mantenimiento. Entonces, tenemos una moto nueva a medias. Vamos al taller. Este son el tipo de cosas que no suelo grabar porque son aburridas, pero bueno, hoy lo voy a grabar para que veáis. Mira, tengo que arreglar la moto. He ido a un taller, al mejor taller de la zona. He llegado, le he contado el problema y me ha dicho, no, es que aquí no tenemos la máquina para conectar y problemas eléctricos, aquí no podemos. Vete a este taller. Ese taller estaba a 40 minutos. Llego al taller, le cuento el problema y me dice, no, es que aquí no tenemos para cosas de electrónica. Y le digo, vale, ¿y sabes de algún sitio donde tengan cosas de electrónica? Y me dice, sí. Llego al sitio y no hay nadie. Digo, tío, joder, tío, que solo quiero arreglar la moto. Por favor, arreglame la moto. ¿Alguien me puede arreglar la moto? Aquí tampoco arreglan cosas electrónicas y me han dicho que me voy a otra tienda. Bueno, pues vamos a otra tienda. Ahí se queda. Por fin hemos encontrado un taller en el que me la arreglan. Como podéis comprobar y como es de esperar, cuando te vas a otro país es muy probable que te toque hacer un montón de cosas y resolver un montón de problemillas que te van surgiendo. Pero bueno, son cosas que pasan. A llorar, a llorar. Aquí va, actitud, va. Ahora me he venido a vivir a la ciudad y la verdad es que me gusta mucho más. Es posible que algunas personas prefieran vivir apartados del centro de la ciudad. En esta zona que es más céntrica, en Gold Coast, los precios son más caros y hay mucha más gente. Pero a su vez hay mucho ambiente y tienes todo cerca. Además, justo en el edificio en el que estoy es increíble porque tienen billar, ping-pong, sauna. Me quedé flipando cuando vi todo esto. La parte más importante es que tiene una piscina caliente y un jacuzzi calentito. Y esto, para esto se saca tiempo. Vamos, me quito tiempo de dormir y me vengo al jacuzzi porque eso sí que es lo más importante. Y por aquí, dejadme que os enseñe. Pasa, por favor. Esta es la piscina de agua fría donde los que me seguís en Instagram ya he subido algo de contenido en esta piscina haciendo baños de agua fría. Porque en Instagram suelo subir más contenido diario y en YouTube pues siempre va con un poquito de retraso porque tengo que editar el vídeo y todo. Pero esta piscina está sorprendentemente helada. O sea, no tiene sentido. La temperatura que hace que yo esté en manga corta y la temperatura de este agua, o sea, estoy convencido de que le echan hielo. No tengo un termómetro, unas pistas de tenis que probablemente no las use nunca. No tengo raquetas, pelotas, pero bueno, ahí está. Tienen aquí, ah, eso es como para cocinar. ¡Eh! Hay que limpiarlo, ¿eh? ¿Qué pasa? Precioso. Señoras y señores, después de un montón de gestiones y después de un montón de dinero y después de un montón de paciencia, por fin tenemos moto. Por fin, madre santa, chaval. Si los he comprado otra moto. La verdad es que es bonita. Le he puesto esto, que queda cutre, pero es para llevar el móvil y ver por dónde voy. ¡Y aquí está, chaval! Ah, mira el sonido. La voy a encender. ¿A sí, pero bueno? ¿Viste? Y ahora vamos a ir a un parque que me han dicho que hay canguros y koalas. Y, joder, desde que he llegado a Australia no he visto ni un solo canguro. Y vamos al parque con la motillo. Venga, os llevo conmigo a dar una vuelta. Como bien lo vi en Frank de la jungla una vez, voy a hacer la técnica de la croqueta para acercarme a ellos. Vamos a ver si funciona. Venga, os levo conmigo a dar una vuelta. No, 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 no. Se ha enfadado conmigo cuando he llegado, ha empezado a hacer como un sonido de jorbete de aquí. Para terminar con el vídeo quería hacer un entrenamiento y para ello me he venido aquí a un sitio que me han pasado. Me han pasado una lista de sitios para entrenar en Brisbane y en Gold Coast. Entonces pues iré visitando los spotillos a ver qué tal están. Este tiene muy muy buena pinta la verdad. Y así terminamos el vídeo haciendo lo que más me gusta. Mua! 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 Me están echando porque me dicen que es propiedad del parking y no se puede saltar aquí. Bastante entretenido mi viaje en Australia. Vamos a ver qué pasa próximamente. No olvides suscribirte si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Mua!